Noche de paz Una estrella los guía porque van con el niño Dios Cuando los pastores cuidaban sus rebaños por la noche La tierra de pronto relumbró con la gloria de Dios Un ángel les dijo He aquí os doy buenas nuevas de gran gozo Que será para todo el pueblo El Salvador, que es Cristo el Señor, ha nacido en Belén El Señor, que es Cristo el Señor, ha nacido en Belén Aleluya, aleluya, aleluya El Salvador, que es Cristo el Señor, ha nacido en Belén El Salvador, que es Cristo el Señor, ha nacido en Belén El Salvador, que es Cristo el Señor, ha nacido en Belén